Bueno, voy a explicar como lo he hecho el fotocolm, con una tela bajera de cama, con una sabana, muy rudimentario, y pegado en una superficie plana con pelo, ¿vale? Y para disimular he puesto decoración de gorros y demás, y luego, es muy chulo necesitar una sabana, porque imprimes estas cosas, las recortas, te lo puedes dar, contigo navideño, y lo pegas, y puedes cambiarlo, todo lo que quieres. Entonces, dependiendo de la altura del personaje, claro, es mi vida que la han dado, ¿verdad? Entonces, ¿ves? Aquí viene la modelo, la capata, para el cambio, ¿eh? Y pegarte, un poquito, bonita, ahí. Y entonces, de frente, mira, vamos a verla. ¿Ves? De frente, si la encuadramos, le queda, pero me da igual, ¿eh? Ponte un poquito a la izquierda, y vemos cómo quedan los tres sueltes, ¿eh? Y entonces, luego, para hacer el marco, ¿eh? Y luego, aquí en una mesita aparte, más atrecho. ¿Bien? Pues eso. Tú eres el mejor que a todas. Tú eres el mejor que a todas.